MÚSICA Un niño o una niña de 16 años podrán someterse a un proceso de cambio de sexo sin tan siquiera consultárselo a sus padres. Es una decisión que ellos pueden tomar e incluso si cuentan con el permiso paterno pueden decidirlo con 12 años. Eso es lo que se desprende de la ley trans de Irene Montero que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros y que inicia ya su proceso parlamentario. Esta ley trans viene a sumarse a la reforma de la ley del aborto según la cual una niña de 16 años puede también abortar sin necesidad de contar con el permiso paterno. La verdad es que en España tenemos establecida la edad legal y penal en los 18 años. Por debajo de esa edad ninguna persona puede tener responsabilidad criminal, tampoco puede conducir un coche, no tiene tampoco capacidad legal para obrar, no puede firmar contratos, no puede beber alcohol o no puede fumar y para salir de viaje al extranjero necesita el permiso de sus padres. Se supone o se considera que no tienen la madurez suficiente para hacer una serie de cosas, sin embargo por debajo de esa edad con solo 16 años pueden tomar decisiones que afectarán al futuro y a toda su vida. Ayer decenas de miles de personas salieron a las calles en Madrid para manifestarse. Una manifestación que contó según la delegación de gobierno con unas 25.000 personas, según los organizadores con más de 100.000, que fue convocada por la Fundación NEOS, una fundación liderada por el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja y convocada también por otras 200 organizaciones de la sociedad civil. Todos ellos salieron para reivindicar la vida y la familia, para protestar contra las leyes ideológicas, porque en estos momentos en nuestro país, debido a leyes como estas que les hemos comentado, a la que deberíamos sumar la de eutanasia, por ejemplo, se está produciendo una transformación, una ingeniería social que pretende cambiar nuestra forma de vida. Ese es el motivo por el cual debemos alzar nuestra voz, porque este tipo de leyes son la demostración de que nuestra sociedad está atravesando una grave crisis de valores. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid y en la Comunidad Valenciana a través de nuestros canales de TDT y pueden vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, distrito.tv y distrito.televisión, también en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669-7286-73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto Quiero Información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar un Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos de América a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más maneras de que nos puedan acompañar todos los días si así lo desean. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de los Intocables, nos acompaña don Pedro Luis Pedrosa. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Álvaro Bayarín. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer. Y también con nosotros Fernando Martínez Dalmau. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que en Naturhaus hacen todo lo posible para que sus clientes puedan adaptarse a las mejores condiciones y hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también, por supuesto, tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en su página web www.naturhaus.es. Todo en marcha para que se celebre esta semana en Madrid la cumbre de la OTAN. Se iniciará oficialmente el miércoles, pero la ciudad está ya sometida a estrictos controles de seguridad. En la capital se encuentra ya la esposa del presidente de los Estados Unidos, Jill Biden, se ha reunido con la reina Doña Leticia en el Palacio de la Zarzuela y luego han asistido juntas a diversos actos oficiales. Son los prolegómenos de una cumbre en la que el gobierno de Sánchez trata de esconder a sus socios de Podemos, que han intensificado su perfil antimilitarista. Eso, la verdad, no resulta fácil, ya que el partido ha dado su apoyo explícito a la manifestación en contra de la OTAN que tuvo lugar ayer en la capital. Incluso uno de sus altos cargos, el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, que es el líder del Partido Comunista, participó en la marcha, aunque eso sí, en un lugar discreto. También la eurodiputada comunista Sira Rego. Los ministros Ione Belarra, Irene Montero, Yolanda Díaz y Alberto Garzón, a pesar de su apoyo a la protesta y su intención de no participar en la cumbre de la OTAN, prefirieron no asistir a la marcha por una cuestión estética. Pero la concentración fue un fracaso. Apenas 2.000 personas se dieron cita para expresar su rechazo a la Alianza Atlántica. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, vimos que la manifestación de ayer en la OTAN fue un auténtico fracaso. Da la impresión, José Antonio, de que en esta sociedad el debate del antimilitarismo y de la pertenencia a la Alianza es un tema ya superado, ¿no? Sí, es un tema superado. La verdad es que ya son muchos años en los que nos encontramos dentro de la Alianza Atlántica y yo creo que, como se ha visto en esta manifestación de ayer, en la que hay que también reconocer que los que la proponían tampoco es que hayan puesto un énfasis muy grande durante mucho tiempo, ¿no? Ha sido más bien, yo creo, una manifestación que tenían que convocar sí o sí para no quedar mal, porque probablemente sabían también cuál es el resultado. En este momento en España no hay ningún tipo de fervor contra la Alianza Atlántica, como se ha visto, al margen de que sí que es verdad que pueda existir algún debate, sobre todo porque, bueno, hay cuestiones que con relación a España y la Alianza Atlántica, pues probablemente por una negociación que no se hizo bien en su día, pues yo creo que se han quedado un poco fuera de lo que es el acuerdo de España con la OTAN cuando realmente tenía que estar recogido, y me refiero en concreto al caso de Ceuta y Melilla, que como bien sabemos, pues en principio no estaría su defensa recogida por la Alianza Atlántica por ser territorios que están fuera de Europa, ¿no? Pero se supone que esa defensa del flanco sur es uno de los objetivos de esta cumbre, justamente, ¿no? Bueno, esto es lo que habrá que ver, y yo creo que efectivamente el presidente del gobierno tiene que poner ahí un énfasis expreso y hacer mucha gestión para que, al margen del tema de Rusia y Ucrania, que es evidente que es el gran asunto que se va a abordar en esta reunión, esta reunión importantísima, importantísima para España, porque evidentemente todos los focos del mundo durante estos días van a estar aquí puestos, y, hombre, esto al nombre de España le viene francamente bien, ¿no? Pero, en efecto, sí que sería importante. Ya en su día debió hacerse esa negociación bien para que ese asunto de Ceuta y Melilla quedara perfectamente recogido. No se hizo en su día, tampoco se hizo cuando el referéndum, y, bueno, es una pata que está ahí fuera, en fin, que se ha quedado un poco fuera del escenario. Claro, y siempre cabe pensar, en el caso de que hubiera un problema en Ceuta y Melilla, que creemos que no, pero como hay que plantearse todas las hipótesis, como usted bien sabe, porque nunca se sabe lo que puede ocurrir a futuro, ¿no? Pues, porque además tenemos unos vecinos, particularmente el vecino marroquí, pues que ya sabemos que es una reivindicación de la que hacen gala y que de vez en cuando nos agitan el territorio y tenemos algunas sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que se tenía que haber hecho y yo creo que se va a poner énfasis de que, además con las cosas que han venido sucediendo y lo que ha pasado justamente este fin de semana, está mucho más de actualidad y que, por tanto, Pedro Sánchez está obligado a sacar algo en ese sentido. Yo creo que no se puede hacer mucho más allá de lo que son palabras y expresión de solidaridad. Es decir, sí, el compromiso de la OTAN con la defensa del flanco sur, como es lógico, pero lo que dice el tratado es bien claro y el tratado hace referencia a la defensa de los territorios de Europa y de América y de las islas que pertenezcan a... Por eso las Canarias sí que están salvaguardadas, ¿no? Pero no es el caso de Ceuta y Melilla, que están en territorio africano y que hay algo que se tenía que haber dicho en su día y que eso, pues, la realidad es que ha quedado un poco cojo. Lo cierto y verdad es que estos señores que salieron a la calle ayer, que ellos igual pensaban que iban a ser multitud y en realidad fueron unos cuantos, ¿no? Fue una manifestación absolutamente menor y además vergonzante para ellos porque, como usted bien ha dicho, ninguno de los ministros ni de los dirigentes importantes, salvo el señor Enrique de Santiago, pues estuvo ahí en esa marcha y de una forma también un poco en segundo nivel, no demasiado visible. Este asunto de Ceuta y Melilla podría ser perfectamente un tema que ellos pudieran agitar como elemento para el debate, ¿no? Porque es interesante el debate desde ese punto de vista. Sin embargo, tampoco lo hacen porque, como usted bien sabe, tampoco nuestra izquierda, ni el Partido Comunista, ni Izquierda Unida, ni, por supuesto, Podemos, han hecho gala a lo largo de su historia de una defensa ultranza de la españolidad de nuestras ciudades en el norte de África. Es cierto, pero bueno, veremos qué es lo que nos depara esta cumbre. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches. Don Álvaro Bellarín, ¿cómo lo ve usted? Pues yo lo veo como el típico ejemplo de esta izquierda trasnochada que sigue viviendo de la política de trámite, de la política de memoria, de la política de los bloques, de la política de la guerra fría. Ahora, resulta que ahora están poniéndose manifiesto, más que nunca, la necesidad de la Alianza Atlántica, la necesidad de la OTAN ante el ataque de Rusia a Ucrania, y resulta que hay estas contradicciones dentro del gobierno de España cuando resulta que esa política exterior hasta el Partido Socialista va de la mano del Partido Popular. Hay que recordar que en el año 82 España, con un gobierno de Calvo Sotelo, por cierto, un gobierno de UCD, que ahora estaría englobado en el Partido Popular, pidió la adhesión al Tratado de Washington, que se creó en el año 49, que por los motivos que fueran en aquel momento, sí que entró todo lo que estaba por encima del Trópico de Cáncer, y en su caso, las Islas Canarias, pero para que la gente lo sepa, por ejemplo, Hawái o la Isla Reunión de Francia no están dentro de la OTAN, porque el artículo 6 delimita muy bien cuál es el espacio a proteger y ante el ataque a un miembro, todos los demás saldrán a defenderlo. Ceuta y Melilla no está incluido, pero hay que intentar por todos los medios, y parece ser que tenemos una ocasión ahora piripintada, siendo Madrid quien acoge la OTAN después de los 40 años, para, si no, modificar ese artículo 6, si establecer algún tipo de mecanismo que ahora, que Rusia y los enemigos potenciales de la OTAN están en el Sahel y en el centro de África, proteger esa zona, esas dos ciudades tan importantes y tan españolas como son Ceuta y Melilla en el norte de África. De españolidad indiscutible, sin duda, don Pedro Luis. Bueno, yo soy anti-OTAN, no por antimilitarista, de verdad, creo que esa es una organización que perdió su razón de ser en el año de 1990, que ha incumplido los acuerdos que se cerraron entre la extinta Unión Soviética y la OTAN una vez que cayó la Unión Soviética, que no te pases de Alemania y se han cogido 17 países más. No había tal amenaza, Ucrania no es parte de la OTAN, por lo tanto la OTAN no tiene nada que pintar en el tema de Ucrania y que se ha convertido, junto con la Unión Europea, en lo que no quería ser la Unión Europea. O sea, son dos instituciones desnaturalizadas y que además es un instrumento de política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica. que poco útil le es España, empezando por Ceuta y Melilla, donde yo consigo personajes supuestamente de la derecha soberanista española, hablando de la necesidad de un gran ejército europeo. Yo me pregunto si se habrán leído a Max Weber y aquello de que el monopolio legal y legítimo de la violencia descansa en el Estado, que el Estado es un ente que puede delegar cualquier función menos el monopolio legal y legítimo de la violencia. Ese bendito fulano que será el culmen de esto de la OTAN, el gran ejército europeo, entra primero en Hungría para deponer a Orban por hacer las cosas que no le gustan a Bruselas, antes de enfrentarse a Rusia. Entonces, no es una cuestión de antimilitarismo. Si alguien es pro una Fuerza Armada sólida, poderosa, soy yo. Yo he dicho y siempre espero que no saquen de contexto estas palabras que las Fuerzas Armadas españolas son un gran desperdicio. ¿Por qué son un gran desperdicio? Porque son unas Fuerzas Armadas súper competentes, una gran industria militar en manos de una cuerda de inepto. Entonces, si el fin último de la OTAN es agarrar y restar soberanía y capacidad de defensa a los países, pues yo soy anti-OTAN. No ha debido la OTAN expandirse desde 1991 de la manera que lo ha hecho. ¿Por qué? Porque ha provocado situaciones como las que están sucediendo ahorita, que las hemos discutido en otro momento. O sea, aquí hay velados, que no los quieran manifestar los grandes medios de comunicación, pero aquí hay velados, evidentes y claros intereses de política exterior de los Estados Unidos y lo que está utilizando es Europa como un monigote. Quienes han pagado las consecuencias y quienes van a pagar las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania son los europeos. Don Fernando. Bueno, vamos por partes. Yo referente al tema de la manifestación, pues quiero decir un par de cosas. La primera, que yo creo que esta gente, a tenor de las banderas que se veían, yo creo que están antes de Yalta y de Potsdam. O sea, en 1945 ellos están en 1936 por lo menos. Antes de que se pusiera el granito en Yalta y en Potsdam en el 45 o posterior en el 47 en el tratado de Dunkerque, el tratado anglo-francés, pero yo creo que esta gente ni se lo ha leído. Evidentemente luego llegamos al tratado de Washington en el año 49 y los, evidentemente, 14 artículos, de los cuales sí es verdad que hay que rescatar el 4, el 5 y el 6, pero yo creo que en este momento la OTAN tiene una encrucijada terrible, o desaparecer directamente, como muy bien dice Pedro Luis, porque en este momento no está alcanzando, y desde luego desde el punto de vista nacional, y yo lo veo en clave nacional, necesitamos que reconozcan directamente a través del artículo 4 que implica la reunión general, el 5, la intervención, o el 6, la posibilidad del hecho de la defensa de Ceuta y Melilla, directamente, y de las Canarias, evidentemente, que ya están defendidas, y, evidentemente, cambiar la orientación. ¿Por qué? Porque tenemos un problema muy serio, y tenemos un problema muy serio en Europa. Bueno, tenemos dos problemas muy serios en Europa. Uno es la guerra con Rusia, que, evidentemente, apelo a la conferencia de Yalta y Potsdam como primer error, llegar a un entendimiento con Rusia, o con la Unión Soviética en ese momento, con los comunistas, para mí, para luego tener que llegar al Tratado de Unquerque, y al Tratado de Washington, para establecer ya una frontera fría, diametralmente opuesta por la ocupación de la Unión Soviética y de diferentes países, y un telón de acero. Con lo cual, ya entramos un poco en la disquisición que significó la organización del Tratado del Atlántico Norte, o en sí, pero yo no voy a hacer historia, yo voy a la realidad de ahora, que es a mí lo que más me importa. Primero, esta gente que vive en 1936 o anterior, yo creo que vive en el periodo de las checas, a tener de sus banderas. Y segundo, decir que la OTAN en este momento, pues, o se rentabiliza directamente para España y directamente para el cono sur, porque tenemos un problema yihadista, tenemos un problema de inmigración, tenemos un problema directo de intento de asalto de Ceuta y Melilla, que son españolas desde el siglo XV, desde el siglo XVI, de inmigración directa sobre Canarias y de acabar con nuestras fronteras naturales, que antes de que existiera Marruecos ya existía Ceuta y Melilla, y luego tenemos otro problema muy importante, que es Turquía, que es la parte de Turquía, que tampoco debe entrar ni en el mercado común ni en la OTAN. ¿Por qué? Porque representa, primero, una población muy enorme que son todos prácticamente yihadistas, que tenemos el problema del yihadismo metido dentro de Turquía, con lo cual, o acabamos con esos frentes en este momento, o la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como bien dice uno de sus artículos, que es claro desde el primer momento, se queda absolutamente sin calidad, absolutamente de nada, porque no puede proteger las fronteras de Europa, que en este momento es cierto que estamos pagando esta guerra tan absurda que en la que estamos metidos. Muy brevemente, Pedrosa dice que a partir del año 90, él pone en cuestión la OTAN, seguramente por la caída del muro de Berlín en el año 89, pero yo creo que esa mirada no es una mirada larga. Hay que tener en cuenta que, ya lo dijo Toynbee, la Tercera Guerra Mundial sería, por otros medios, sería una guerra, como ha dicho muy bien Dalmau, donde hubiese muchos movimientos migratorios, una guerra híbrida, una guerra que no sería una guerra convencional, como fue la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que, lo que decía muy bien Pedrosa, de que el único poder coactivo legítimo, según Mas Beber, es el que ejercen los estados legítimos, pero eso no es contradictorio con que estados legítimos se unan a otros a otros para, a partir del principio de la división del trabajo y, por tanto, la especialización, poner en común defensas, poner en común atributos militares, poner en común alianzas para defenderse de un supuesto enemigo común, que en este caso podría ser un enemigo desconocido, como puede ser el terrorismo yihadista y un terrorismo que no te hace la guerra a campo abierto. Y la prueba, para mí, fundamental, de que la OTAN sigue siendo un organismo vivo y un elemento necesario es que Finlandia y Suecia, los países considerados tradicionalmente imparciales desde hace ya más de 100 años, resulta que han pedido hace nada la entrada a la Alianza Atlántica. Eso demuestra la importancia fundamental que tiene la OTAN, sobre todo porque hoy en día los países occidentales se resisten y fíjate que hay que subir los esfuerzos y los gastos militares para conseguir esa independencia y esa autonomía. los países occidentales se resisten a realizar el gasto militar que hay que seguir haciendo para garantizar la seguridad de tus nacionales. Bueno, es que estoy absolutamente de acuerdo. O sea, las guerras no van a ser como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ya estamos en guerra. En el año 1999, yo siempre busco, porque chino no hablo, dos coroneles de la Fuerza Aérea China se plantearon el nuevo escenario de guerra para China y está publicado en un libro que está en inglés, lamentablemente no está en español, que se llama Unrestricted Warfare, guerra irrestricta. Esos señores son Kiao Liang y Wang Xiangxiu. Y entonces esa guerra, sí, tengo que leerlo, porque yo de verdad que con el chino no me defiendo para nada. Su chino mandarín está mejor hablando. ¿De qué hablan ellos? Ellos hablan ahí de que si van a hacer guerra de drogas, no consiste en que van a buscar a los narcotraficantes y los van a perseguir, sino que van a buscarse un país narcotraficante como Venezuela y si sus enemigos son Estados Unidos, a través de Venezuela y a través de Colombia, ahorita más con Petro, van a invadir las calles de los Estados Unidos y de sus enemigos con droga para que toda la población esté bien colocadita y así sean incapaces de accionar. Ese tipo de guerras ya está en marcha. Ese concepto de guerras híbridas se ha puesto muy de moda últimamente, pero al final quienes toman territorio son los tanques y la infantería. O sea que la fuerza militar como tal nunca va a desaparecer. El problema es el siguiente. El problema es qué ocurre cuando una organización supranacional como la OTAN pretende utilizar ejércitos y fuerzas de los países miembros. Ahí ya no hay cooperación, ahí hay integración. Y en el tema militar, la integración es sumamente peligrosa porque los ejércitos obedecen al Ejecutivo. Y en el caso de la Unión Europea, ¿el Ejecutivo quién es? La Comisión Europea en persona de la señora Úrsula von der Lagen. ¿Qué tomaría decisiones a expensas o tomando recursos de otros países a expensas de que de algunos acuerdos a los que deben llegar? Porque en eso en particular los países miembros no van a lograr la unanimidad. Entonces, que Suecia y Finlandia se unan. Yo no sé en qué conflicto han estado Suecia y Finlandia en los últimos 40 años, desde que cayó el muro de Berlín. No han tenido problema alguno. Y el tema neurálgico aquí es que no es que Turquía sea yihadista. Es que en democracias y donde hay sistemas de elecciones, tú no sabes nunca qué es lo que puede pasar. Cuando a mí me hablaban en Venezuela de eliminar las Fuerzas Armadas con todo el patético papel que han tenido las Fuerzas Armadas en el desarrollo de la tiranía venezolana, yo le digo, bueno, sí, lo que pasa es que eso es una reacción inmediatista, porque tú no sabes quién va a ser el presidente de Colombia dentro de 20 años. Ya tenemos un guerrillero. Lo mismo pasa con Turquía. Y entonces Turquía, desde que nada la Tatur había tenido una occidentalización y de repente llega este señor Tahir Erdogan, que es panita, ¿cómo le llaman? Gikompi, de estos señores llamados hermanos musulmanes. Entonces ya tienes a un individuo ahí que es parte de la OTAN, que quiere formar parte de la Unión Europea, y yo quiero ver cómo va a reaccionar Turquía cuando le den entrada a Ucrania, cuando ellos tienen, no sé, 10 años haciendo la cola. Bueno, veremos lo que ocurre en esta cumbre de la OTAN, importante que va a tener Madrid colapsado estos próximos días, durante esta semana, ya saben, procuren evitar circular por el centro de la ciudad, eviten los transportes de superficie, si se han de mover por el centro de Madrid utilicen el metro, y ya saben que, bueno, va a haber complicaciones de tráfico y grandes controles policiales por todas partes. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato, porque si la manifestación de ayer contra la OTAN fue un absoluto fracaso, la que fue un triunfo aclamador fue la manifestación a favor de la vida y de la familia. Más de 200 organizaciones de la sociedad civil salieron a las calles para protestar contra las leyes que están en contra de la vida, en contra de la dignidad urbana, y que pretenden cambiar mediante ingeniería social el mundo en que vivimos. Una pausa y les contamos. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es Permítanme que les hable del hotel Las Dunas, un lugar mágico enclavado en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas, Hotel, Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El fracaso de la manifestación de ayer contra la OTAN, la verdad es que contrasta con el éxito que sí tuvo la concentración en favor de la vida. Decenas de miles de personas, 25.000 según la delegación de gobierno, más de 100.000 según los organizadores, se dieron cita en la marcha convocada por 200 organizaciones de la sociedad civil para expresar su rechazo contra la reforma de la ley del aborto, la de eutanasia y los proyectos ideológicos del gobierno de Sánchez. La protesta estaba encabezada por NEOS, la plataforma impulsada por el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad y la plataforma Cada Vida Importa. Los manifestantes discurrieron desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón con eslóganes como Nos jugamos la vida y basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Se vieron pancartas que decían matar no es un derecho. En la misma participó el líder de Vox, Santiago Abascal, junto a otros miembros de su formación. La marcha coincide con un hito histórico. El pasado viernes, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó el derecho al aborto al anular el fallo de Roe contra Wade, una sentencia de 1973 que reconocía el derecho de las mujeres a abortar sin restricciones durante el primer trimestre de embarazo y que desde entonces se aplicaba como precedente legal. Ahora el aborto deja de ser considerado como un derecho constitucional y deberán ser los estados los que legislen al respecto. Aquí en España la nueva ley permite que las niñas de 16 años puedan abortar sin consultarlo con sus padres y el gobierno ha aprobado hoy otra normativa ideológica, la Ley Trans y de Derechos de las Personas LGTBI. En vísperas de las celebraciones del orgullo gay, la titular de Igualdad Irene Montero ha llevado nuevamente al Congreso de Ministros el derecho a la autodeterminación de género. Un niño o una niña de 16 años podrá cambiar de sexo sin permiso de sus padres y sin necesidad de informes médicos o psicológicos. Los niños de 14 años se podrán cambiar de sexo si cuentan con el permiso de sus padres y los de 12 años si cuentan con sentencia judicial. El texto deberá transmitirse en el Congreso de los Diputados tras las discrepancias que ya generó entre los socios de coalición, las reservas de los órganos judiciales y las divisiones entre las organizaciones feministas, algunas de las cuales creen que atenta contra los derechos de la mujer. La ministra de Igualdad, Irene Montero, hacía hoy el anuncio tras el Consejo de Ministros. Los jóvenes, las jóvenes entre 16 y 18 años podrán ir al registro y tendrán reconocido su derecho a la libre determinación de la identidad de género de la misma manera que las personas mayores de 18 años. Entre los 14 y los 16 años el procedimiento, como saben, requerirá la autorización paterna o materna. Entre los 12 y los 14 años el procedimiento se podrá realizar a través de expediente de jurisdicción voluntaria y por debajo de los 12 años los niños, niñas y niñas trans podrán cambiar su nombre en el DNI. Tenemos comunicación con nuestro analista Guillermo Rocafort. Don Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, ¿estamos asistiendo a una legislatura plagada de leyes encaminadas a cambiar nuestro modelo de sociedad? Desde luego, hay una agenda, una hoja de ruta plenamente definida. Este gobierno ha abandonado la economía, ha abandonado los problemas reales de la sociedad y lo único que quiera es transformarla. No quiere darle soluciones a una sociedad ya reconstituida desde hace milenios, sino que quiere transformar una nueva sociedad y con eso arreglar los problemas. Pero no lo va a conseguir y va a agravar aún más la situación de esta sociedad que está cada vez más enferma por culpa de este gobierno y su hoja de ruta. ¿Qué le parece la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que determina que el aborto no es un derecho constitucional? Pues desde luego una sentencia maravillosa, una sentencia que hace justicia. Llega un poco tarde, 50 años, 50 años donde han sido abortados, que se sepa, 70 millones de niños estadounidenses. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Desde luego ha habido una gran lucha de movimientos pro vida, de asociaciones, digamos, de tipo religioso, de tipo también laico, que han conseguido este gran triunfo que consiste en poner freno a una locura, que además todos esos niños que han sido asesinados, más de 70 millones, han sido asesinados en un genocidio que se ve ahora mismo que ha sido completamente ilegal. Porque la sentencia que ha sido adoptada el viernes pasado es la que tenía vez adoptado en el año 73, si no fuera porque estábamos en un mundo enloquecido por el mayo del 68 de Francia. ¿Y qué le parece que aquí en España, según la nueva ley trans que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros y que debe ser ahora debatida parlamentariamente, un niño o una niña de 16 años puedan decidir que quieren cambiar de sexo y no necesiten para ello ni siquiera el permiso de sus padres? Pues desde luego una locura. O sea, dentro de los grados de dictaduras que hemos sufrido, dictaduras en el mundo me refiero, dictaduras comunistas, dictaduras nazis, yo creo que esta es la peor de las dictaduras, porque es que solamente hay que ver los efectos que está causando en la sociedad. O sea, va directamente a atacar a la infancia, va a destrozarla, sabiendo además de la debilidad que tienen, digamos, personas que están, digamos, en el comienzo de su adolescencia. Lo que buscan es destruir personas y crear esclavos. Estamos ante una nueva esclavitud que nos trae esta izquierda desquiciante, apoyado por parte de la derecha liberal, ante la cual, desde luego, que hay que rebelarse, porque, como digo, van a transformar el mundo, pero de una forma totalmente nefasta y de una forma desconocida hasta el momento presente. Desde luego no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque estas leyes ya son ataques directos a los niños. Así hay que verlo. Están corrompiendo, corrompiendo. Quiero decirlo bien claro, a los niños con este tipo de leyes, en este caso de esta necia de Irene Montero, que no ha hecho nada en su vida nada más que hacer daño. Decenas de miles de personas ya se han rebelado y salieron ayer a las calles de Madrid justamente para protestar contra estas leyes que van en contra de la dignidad humana. Pero, ¿qué es lo que puede pretender un gobierno con esta ingeniería social que está llevando a cabo este? Pues lo que quiere es convertir España en un campo de esclavos, que lo único que hagan es cada cuatro años votarles, perpetuarles en el poder, mientras ellos siguen robando, siguen estafando, siguen socavando la economía nacional y creando elementos destructivos en la sociedad que además dividen mucho al pueblo y que de alguna forma, sobre todo, hacen daño en la infancia. En definitiva, lo que quieren es generar nuevos esclavos. Estamos ahora mismo en una época donde hay que abolir esta nueva esclavitud, porque eso es lo que están causando en la sociedad. Son decenas, cientos, millones, cientos de miles, millones de nuevos esclavos con este tipo de leyes totalmente artificiales que luego, además, cuando uno se da cuenta de los errores que han cometido, ya no hay vuelta atrás. Realmente es un punto de nuevo retorno y, como digo, estamos viviendo ahora mismo en estos tiempos la peor de las dictaduras que ha habido la humanidad, que es la dictadura de los locos. Don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don Fernando, ¿qué hoy le parece? Lo primero que tengo que decir es que yo ayer estuve. Yo ayer estuve en la manifestación, además me encuentro orgulloso y lo digo claramente, porque además es que lo que vi ahí era, pues la verdad, no era la manifestación de los 2.000 que estaban con banderas republicanas, sino que vi gente que de verdad quería en la vida. Estaba defendiendo lo que les implica los valores. Pero lo primero que hay que decir es que el aborto es un genocidio. Es el genocidio del ser humano. ¿Por qué? Porque en el ADN está implícita la vida. Porque la genética y la epigenética ya se han encargado de demostrar cómo en el código genético, en este ADN, existe la vida. Existe ya la vida. La vida, repito, es un genocidio el aborto, es el fracaso de la civilización llegar a un hecho como el aborto, porque bien podríamos tener, para que no abortaran, no llegaran a este genocidio sistemático que pretende la izquierda, las casas de acogida, los centros de acogida, las redes que existen de una forma privada o de una forma semiprivada, que yo entendería que fuera el Estado el que la supliera, como la red madre, el hecho de dejar a la vida paso en vez de a la cultura de la muerte. Repito, es importantísimo el hecho de que entendamos que el aborto no se puede defender hoy en día en el siglo XXI. Primero, por este genocidio sistemático. Segundo, porque representa la vida. Y tercero, porque nosotros como españoles lo que queremos es que nuestro pueblo siga avanzando como pueblo. Queremos, en definitiva, más españoles. Esto es referente al tema del aborto. Desde luego, ni qué decir tiene que la manifestación, por mucho que lo dijera la delegación de gobierno, que es socialista, había mucha más gente. Había mucha más gente. Si la delegación de gobierno reconoce 25.000, es que había bastantes más. Claro, es que yo no veo 25.000. Pero bueno, no voy a entrar. Referente al Tribunal Supremo, pues por fin en Estados Unidos se acaba la dictadura demócrata, del lobby demócrata más radical y, evidentemente, los estados del centro de Estados Unidos y los estados del sur van a votar que no al aborto. Ya están firmando, claro, por eso lo digo, ya lo están haciendo. Porque se dan cuenta de que lo primero prima la vida, la vida sobre todas las cosas, sobre el hecho económico, sobre el hecho social, sobre el hecho monetario. Hay que defender a la vida, hay que defender a los niños. Referente al tema de la ley trans y LGTBI y todas estas cosas, yo le diría a Irene Montero que cuando lo quiere aplicar, antes o después de matar al niño. Y repito, para mí es mucho más importante la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte. Y repetir, cada uno será, cuando sea mayor, lo que quiera hacer y lo que quiera ser. Pero tenemos que defender ante todo la vida, ante todo al ser humano y defender los valores y los principios de nuestra civilización. Don Álvaro, bueno, no hay un derecho al aborto, hay un derecho a la vida. Y así además lo consagra la Constitución Española del 78, cuando en su artículo 14 dice que todos tienen derecho a la vida. Ese todos, que no es baladí, si uno se acerca a los debates preconstitucionales, entenderá que el legislador, cuando introdujo la palabra todos, estaba haciendo una especial protección al que van a hacer, al nasciturus. Porque el que van a hacer, ya la legislación española, ya el legislador, ya el pueblo soberano, le concede unos derechos. Unos derechos que tiene incluso antes de nacer, siempre se ha considerado el derecho romano, persona, aquel ser fuera del seno materno, viable 24 horas. Pues bien, el derecho español, la Constitución Española del 78, ya le concede unos derechos al que va a nacer. Por tanto, no hay un derecho al aborto, hay un derecho a la vida. Y ese nasciturus, el que va a nacer y que ya tiene una vida biológica, está protegido desde un punto de vista legislativo. Por tanto, de lo que se trata es de entender el aborto, que no lo quiere nadie, como un fracaso, e intentar minimizarlo para que, con educación, con políticas, como ha dicho muy bien Dalmau, de protección, con información a la madre. Por ejemplo, el Partido Popular no entiende cómo aquella introducción legislativa que hicimos nosotros del consentimiento y ese diálogo entre padres y hijas menores de 16 años se haya eliminado con un borrón que ha hecho el Partido Socialista o ese recurso que puso el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, entendiendo que la ley de plazos que impuso de una manera arbitraria y sin consenso Zapatero iba contra ese derecho a la vida que protegía la Constitución Española porque solamente había una despenalización en ciertos supuestos que el Tribunal Constitucional dijo en su día que era compatible con el artículo 14, pero no la actual ley del aborto. Por tanto, creo que hay mucho margen para avanzar por ahí, partiendo de la concepción de que lo que proclama la Constitución Española es el derecho a la vida. Y yo matizar de ese artículo 14 implica también la igualdad ante la ley, con lo cual, repito, el derecho a la vida implica la igualdad ante la ley, con lo cual, protejamos al nazi turismo. También lo dice el artículo 14, todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Don Pedro. Decía Edmund Borg, un autor británico del siglo XVIII, la sociedad es el pacto de los muertos con los vivos con los que están por nacer. Entonces nosotros estamos destruyendo la sociedad. Lo voy a decir aquí clarito, no más duro porque no puedo gritar. El aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Y como en la mayoría de los asesinatos hay varios cómplices. La señora que va a abortar es quien lleva al matadero a la víctima. El médico abortista es el autor material. ¿Y quiénes se benefician de todo eso? Son una panda de autores intelectuales entre las cuales está usted, señora Montero, entre las cuales está la Open Society, entre las cuales está la Planned Parenthood, entre las cuales están esa panda de periodistas que se creen muy modernos promoviendo el aborto todos los días. Esos son autores intelectuales de un asesinato agravado por el vínculo. En segundo lugar, la sentencia que abrió puerta a todo esto, que es Rode vs. Wade, está montada sobre una farsa. La primera farsa es que la señora Norma McCorvey, a quien se conocería como Jane Rode, para protegerla en aquel momento, dijo que quería abortar a la que terminó siendo su primera hija, producto de una violación, lo cual era mentira. Era una mentira. Y la sentencia al final, que pasa de los tribunales de Texas a la Corte Suprema de los Estados Unidos, termina autorizando a la señora McCorvey a abortar a esa niña. ¿Qué pasa? Que detrás de eso hubo un lobby, porque esto es un proceso que ha venido evolucionando hasta condicionarnos y meternos en una falacia de hacernos pensar que si estamos en contra del aborto somos primitivos y que estar a favor del aborto es algo moderno. Eso es una falacia, un disparate. Pero esto termina siendo financiado. Uno de los principales financiistas, el señor, el pornógrafo Hugh Hefner, quien se atribuyó además el haber realizado todo eso. Veinte años después, la señora Norma McCorvey se redimió y empezó, intentó hacer ver que aquella sentencia había sido una farsa y su abogada, Sarah Warrington, dijo que no importaba. Y la callaron y la silenciaron. Y no importaba porque ella aducía un bien común a pesar de la verdad. No hay bien común que esté al margen de la verdad. Hay una construcción, la construcción de un relato, y yo les digo que es que, no, que las mujeres, que cuando son violadas, que las mujeres cuando hay malformaciones, ok. Ok. Datos del Ministerio de Salud de España. En el año 2020 en España hubo 88.269 abortos. Como siempre digo, cada vez que tengo el chance, esos son 88.269 españolí que no estarán en la Puerta del Sol como el año que fue. 90,87% de esos abortos, voluntad de la mujer. Y esto, voluntad de la mujer, entrecomillado. No, presión de estos lobbies para que las mujeres vayan a abortar. 5,73% de esos 88.000 abortos, riesgo de vida de la madre. 3,10 graves anomalías del feto. 0,30 otros motivos. Otros motivos entre los cuales pudiese ser violaciones. Si usted, mujer, quiere decidir sobre su cuerpo, como decía Fernando al principio, un bebé, una vez que es engendrado, tiene un ADN propio. Entonces, si usted quiere decidir sobre su cuerpo, practíquese una histerectomía. Ah, pero eso no, ¿verdad? Eso no, porque sufre unas reacciones hormonales no deseadas. Esta es una ley salvaje, o estas leyes que han tratado, el lobby de LGBT, feminista y todo eso, requiere del poder coercitivo del Estado. Es como decía Dalmau, es una dictadura, lo decía Rocafort. Porque requiere, entonces, meter presos a los cuidadores o a las personas que van a rezar a las puertas de los abortorios para persuadir a las mujeres. No pueden, no pueden alterar la naturaleza humana si no es a través del poder coercitivo del Estado. Y además, para ya terminar, es un negocio, es un negocio subsidiado con tus impuestos. Porque si tú tienes un dolor de muelas, tienes que agarrar y meterte la mano en el bolsillo para ir al odontólogo. Pero si quieres abortar, te lo paga el Estado. Y si quieres cambiarte de sexo, pues entonces las hormonas, que es una cuestión de lo más antinatural, te las va a pagar el Estado también. Y eso, esté usted de acuerdo o no, lo pagan con sus impuestos. Yo quería decir una cosa muy importante, que para mí es la falsedad del aborto, de lo que hemos representado el aborto. ¿Cuántos informes psicológicos son falsos? Yo, por desgracia, y digo por desgracia, he estado dentro de una clínica abortista. Yo quería cerrar esa clínica abortista porque era el engendro del mal en ese momento donde se mataba a seres humanos. Pero lo que veí yo ahí, que eran trozos humanos, repito, trozos humanos de bebés, manos, pies, los estoy viendo ahora mismo. Estoy viendo hasta esas manos y esos pies, cómo estaban metidos en bolsas que no sabíamos ni siquiera dónde iban a ir. Porque, repito, es la mayor atrocidad que se puede cometer en pleno siglo XXI, no, a lo largo de la historia humana. Yo te voy a decir a dónde van. Porque acabar, sí, sí, sabemos a dónde va, va a los cosméticos y a toda esta industria paralela. Pues tú te consigues este montón de muchachitas progres diciendo que no van a utilizar cosméticos que hayan utilizado animales para hacer pruebas. Y entonces son cosméticos que llevan sustancias provenientes de aborto. Pero yo cogería directamente a cualquier defensor del aborto y les llevaría a que viera eso, como yo lo vi, para sentir verdadero asco y vergüenza hacia ese género humano que permite el aborto. Es repugnante, sin duda alguna. Y esto va todo engranado porque el tema de lobby LGBT, que no tengo nada en contra de los homosexuales, de las lesbianas, que al igual que lo dice esa señora trans en su intervención en ese programa, terminan siendo utilizados por un lobby con fines políticos. Esto demuestra que estas leyes de Irene Montero han encontrado respuesta y contestación incluso en grupos feministas, incluso en colectivos trans. Es decir, que ella está haciendo política, no sé exactamente para qué o para quién, pero que los auténticos afectados por esas circunstancias que podrían estar interesados en esa legislación no están de acuerdo con lo que está haciendo. Eso es muy significativo, ¿no le parece? Además terminan siendo leyes que, en el caso del feminismo, desfeminizan a la mujer. Son leyes que son absolutamente antinaturales. Cuando a uno le dicen que tú eres inhumano por no entender, ya va, ¿qué cosa es más inhumana que desconocer las limitaciones propias que la biología nos ha impuesto a cada uno de nosotros? Eso es lo que... Aquí tuve yo una discusión, una oportunidad con un querido amigo José María Garrido, ¿verdad? Que decía que quieren imponer los tratamientos de conversión. Sí, ¿cuál es el problema? O sea, un tratamiento de conversión es una terapia psicológica a la cual tú puedes someter a un individuo, si él lo desea, que es mucho menos invasivo, mucho menos costoso que, uno, tener que mantenerse hormonado por no sé cuántos años, inyectándose hormonas. Dos, amputarse un miembro del cuerpo que está absolutamente sano. Entonces, yo no tengo problema con las decisiones individuales de cada uno, ¿verdad? Pero uno, no se las metan a los niños y dos, denle opciones para que pueda decidir, bueno, me voy a cambiar de género, voy a someterme a un tratamiento de conversión. Cualquiera de los dos que tenga acciones, ah no, tienen que recurrir al Estado y al positivismo jurídico para prohibir, para prohibir que haya otras opciones y que el derecho natural fluya con naturaleza, valga la redundancia. Yo iba a ir al principio de la ley natural, el género es masculino y femenino, el resto son epítetos o resto de apellidos que cada uno se pondrá en acceso y en virtud a sus derechos y libertades fundamentales. Repito, el género es masculino y femenino, no vamos a tener en cuenta lo que dice la izquierda referente al género porque también llegaríamos a la fatalidad de la ideología de género que ya conlleva que por ser de un género eres más violento o eres más maltratador. Con lo cual, el género, ya de una vez por todas, masculino y femenino, a partir de ahí de que sean mayores, que hagan lo que quieran, pero repito, no cambiemos el principio de la ley natural porque cambiaremos de esa forma ya no solo la sociedad y la ley, sino cambiaremos el destino precisamente de los seres humanos. Bueno, pues este es el modo en que quiere este gobierno transformar esta sociedad y de ahí que decenas de miles de personas salieran ayer a las calles para protestar contra estas leyes que van en contra de la dignidad humana. No estaban de acuerdo con esta ingeniería social y quizá todos nos deberíamos hacer un replanteamiento, hacer de cuál es la crisis de valores que sufre nuestra sociedad. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de las medidas estrella que Pedro Sánchez se ha sacado de la chistera. Después de los rapapolvos electorales que se está llevando, después de las elecciones en Andalucía, por ejemplo, da la impresión de que se ha dado cuenta de que ha perdido el apoyo popular y, por tanto, trata de granjearse nuevamente la amistad con los ciudadanos. De allí que este sábado convocase un consejo de ministros extraordinario para comparecer en televisión y decir que tiene en marcha una serie de medidas económicas para ayudarnos a luchar contra la inflación. ¿Realmente conseguirán estas medidas bajar los precios que están disparados? Una pausa y lo comentamos. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Te esperamos de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. La segunda dosis para gente preocupada por su tiempo. Un programa que influye en quienes influyen. De lunes a viernes y desde ahora en Distrito Televisión.